nos vas a hablar ahora de las diferencias maneras que tiene el ingetín de funcionar vale entonces modo 1 cómo es cómo está eso es el esquema del inversor si veis nada más tenemos tenemos conectado en la serie sería la entrada está por aquí entraría o saldría la energía vale eso es lo que la gente no entiende muchas veces que la energía puede ir en las dos direcciones que es el hace in verdad es muy raro javi perdón que te interrumpa que jose perdona jose es muy raro que un cable que se llama aceín también es como un poco raro este concepto viene de los inversores que no son inversores híbridos los inversores que son de inyección a red solo son solares tiene solamente un cable que pasa que al tener batería dependiendo del estado puede ser que inyecte o recoja energía ¿quién va a controlar eso? pues eso el inversor tiene dentro de un batímetro a través de la comunicación como hemos visto aquí si el cablecito ese que antes hemos visto efectivamente en este cable va el batímetro que está conectado a la entrada de la línea de la red eléctrica pasa por el fusible y llega el batímetro tiene que leer limpio lo que viene de la red vale porque es que no va a decir cuánto tengo que inyectar en el inversor la gente no entiende cuánta energía tiene que producir el inversor porque la energía es que la energía la corriente alterna se tiene que fabricar la que se consume ni más ni menos ese es el problema no que no puedes generar más energía de la que estás consumiendo dentro de la red de la casa hay que fabricar justo la que necesitas en el modo de inyección si yo no si yo no tengo el batímetro toda la energía que producen los paneles la inyectaría para para la red claro claro si estamos produciendo más energía de la que consumimos se iría a la calle y se la regalaríamos a endesa para que algún político se compre un yate este año a nuestra cuesta entonces que hacer que nosotros las especificaciones del menú del inversor tenemos que decir si queremos inyectar a red o no si ponemos inyección 0 0 vatios a red evitamos que salga energía a la red pero también podemos decir que inyecte toda la red vale lo podemos poner en este caso el inversor que son seis kilovatios por lo máximo que podéis inyectar sería seis kilovatios pero también podemos decir si quiere si queremos que este solo un kilovatio el vertido a red sobrante energía red lo podemos limitar como queramos cuánto va a ser sobrante si en el caso de pongamos inyección a red será lo que no use en la casa esto es como una ecuación aquí tenemos los consumos vamos a poner por ejemplo los consumos de todos vamos a suponer que por ejemplo tenemos un consumo de tres kilovatios pero está toda agua dentro del batímetro es decir los consumos y el inversor están conectados después del batímetro a la salida porque en una ecuación tenemos una incógnita la incógnita del consumo el consumo que tiene los consumos de la casa o del coche lo que sea lo que tengamos conectado en ese momento porque sabemos cuánto produce y sabemos cuánto entra de la red entonces la diferencia es la potencia del consumo de la casa vale entonces si yo tengo tres kilovatios en dirección en dirección a la casa tres kilovatios vendrían tres kilovatios para acá y para acá sería cero que puede pasar también puede pasar de que en un momento dado tenga más consumo en la casa que lo que produce los paneles también puede pasar que tenga una producción por ejemplo de dos kilovatios pero el consumo de la casa son tres kilovatios entonces cuánto cogeremos de red bueno de red va a entrar la diferencia de un kilovatio vale estamos hablando ahora mismo si no hubiera batería o la batería estuviera descargada en ese caso vale entonces si en el caso por ejemplo de que sobrara y yo tengo yo tengo puesto que inyecta red pues el sobrante lo meteríamos a la red vale esta opción de funcionamiento que es la típica de los inversores de que no tienen baterías se hace también con inversores de batería es decir la batería un elemento que también inyecta a la red no hace que tenga batería no significa que hagas backup es decir que si falla la red funcione que es donde viene la diferencia entre cierto inversor no todo el mundo pone backup pero es una opción interesante por si falla la red simplemente entonces cómo funcionaría en un sistema que tiene baterías paneles y tener red eléctrica con un solo cable pues digamos que sumamos las potencias este inversor tiene una salida máxima de 6 kilovatios vamos a poner que la batería por ejemplo está al 60% entonces tenemos toda la energía para seguir descargándola tenemos un consumo un poco más alto vamos a decir que tenemos aquí un consumo de 6 kilovatios si tenemos un consumo de 6 kilovatios la producción son 2 kilovatios de la batería va a salir 4 kilovatios entonces por este cable va a circular 6 que van a ir directamente a la casa vale a la red son 0 en el caso de que tuviéramos habilitado el vertido a red vamos a poner que por ejemplo tenemos habilitado el vertido a red a 6 kilovatios eso que quiere decir que yo voy a intentar soltar lo máximo que pueda en el caso de que tengas baterías o tengas potencia batería la batería nunca se vienta a la red es decir que la batería se va a utilizar siempre para los consumos solos no inyecta a la red lo único que se inyecta a la red es solar siempre y cuando tú lo tengas que inyecte en el menú que se pueda hacer ¿vale? es así que en resumen el funcionamiento de un inversor con baterías híbridos que esté puesto solo en modo de inyección a red que es como está ahora más o menos ¿no? yo creo que está ahora sí el nuestro está así pero estamos usando el bueno claro con el bypass así efectivamente pero con el bypass ahora mismo lo que estamos haciendo es anulando esta entrada y pasando los consumos por la por la por la por la AC in que es AC in y AC out AC in AC out siempre hay direcciones ahí donde viene el fallo que... sí sí a mí me costó a mí me costó al principio porque no entendía cómo podía ser que el AC in también fuese AC out claro por eso mismo lo que como se llama realmente el nimesone es AC in se llama grid ah vale lo han cambiado lo han cambiado sí se llama grid por eso mismo ¿no? para que no haya lío de... sí claro es que esto tiene... es especialmente bidireccional teniendo en cuenta también que si yo puedo configurar el equipo importante para que se cargue de noche sí la batería en tarifa nocturna que estaríamos metiendo en el cia de la red hacia la batería claro ¿qué potencia? pues ya dependerá de la tensión que tenga la batería dependerá también lo de la potencia máxima que te pueda permitir la batería ¿el límite cuál es? el kilovatio yo creo que alguno ya le ha explotado la cabeza ¿eh? no sé yo creo que alguno ahora mismo está cortocircuitado bueno pues yo creo que vamos a acabar con este modo modo 1 autoconsumo y ahora en el próximo vídeo nos vas a explicar otro modo ¿vale? porque si no... así que la gente sepa cual es el modo 1 de autoconsumo vaca ¿vale? autoconsumo vaca ¿vale? Gracias por ver el video.